amigos y nos una cuarta parte creo es estamos cerca de sacar este de 1000 y el de 100 ya sacamos en la parte anterior el de 500 y en las anteriores el de 1000 y el de 200 así que bueno vamos por este billete dorado gente que se puede que se puede y este de 100 yo creo que va a salir solito así que pues vamos a darle enfrentemos la primera monita a caray salió una doble ok había una atorada ahí desde antes vamos a darle una más y se atoró ok se atoró una más y bueno igual cayó bien cayó bien está bien está bien se la aceptó porque yo y tiene una amalanchota y nos vamos a hacer decir nosotros llevamos no a uno aún le falta amigos o ya no ya pensé que ya amigos me distrajo mucho más empujamos el de 1000 y me que sí ya viene este de mil amigos ya viene este de mí vamos a ver vamos a ver cómo es que no se pusieron en forma de escalar y caminos cerca es queda muy mal acomodadas bueno no pero qué por qué te quedas así no bueno más y eso lo que vino una salida no ya viene no todo eso va para el dueño no para el dueño todo ese dinero vamos a seguirle vamos a recortar este ya para empezar a empujar por el medio para empujar ese de mil y a llevárnoslo ahora más bien y tan lejos amigos tan cerca y tan lejos de ese billete y tan lejos de que no se quiere conmigo amigos pero bueno empezamos este vídeo sacando este de 100 y en la más ya tenemos cuatro premios antes gente hoy me pregué ya tenemos cuatro premios otras vamos por el otro de miles de mí no se me escapa aquí pues vamos por él aquí el agrado izquierdo para tomar esas monedas a ver si logramos tumbarlo y a ver si logramos sacar el billete dorado en una más una dosis para ir a la fábrica de willy wong vámonos siento que me picó un mosquito en la pierna ay vamos a ver una más gente aquí viene una dosis se atora una más ok están muy atoradas una más bien vámonos con eso todas esas se fueron para el dueño que dolor no no tenía que caer así chale el lado izquierdo no me está ayudando mucho que digamos olvidenlo creo que ahí viene a ver uy esa moneda pasó bajo del billete de 1000 hay que tomar ese del medio a ver vamos a hacerla por la derecha a ver si cae por el medio no se fue hasta la derecha eso mínimo viene cambio creo una más fuerte viene una dosis bien vámonos ya con esto nos llevamos a 2000 uy 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 porque siempre se quedan atorados gente que estrés con esta máquina ahí está listo gente nos llevamos a caray mi premio donde está mi premio no lo veo ay aquí está atorado ay como le encuentro esta máquina a atorar premios aguantenme no gente sigue atorado eh a caray o no 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 ya ya está ya está bueno gente sacamos otro más de 1000 excelente y nada más ya la bestias ya tenemos hay que aprovechar gente antes de que la empiecen a modificar porque seguimos ganando así no la van a modificar bien feo pero bueno ya estamos igual estamos teniendo buen dinero siempre se quedan atoradas aquí no sé por qué pues ya estamos con el de 1000 amigos vamos a echarle pues estas últimas me quedaron estas de cambio amigos vamos a utilizar estas de cambio ya para acabar este videito de hoy ok aquí vamos una dos y que ya llevamos dos premios en este video no el de 100 y el de 1000 creo vámonos uy a ver si podemos sacar el de 1000 el de el dólar dorado con estas tres monedas que me quedan vámonos bien empujale uy no voy a empujar no no empujo y mira nos sacamos este cambio para la siguiente parte va la última ah no la penúltima y se atora bien vamos a darle una más ah se me cayó aquí vamos una dos una dos y a ver si con esta de ya saben amigos no olviden compartir uy ahí cayó la que se atoró no olviden compartir y dejarme su apoyo en los comentarios amigos a ver si podemos sacar ese billetote dorado que está aquí uy yo creo que para la siguiente parte eh nos vemos amigos hasta la siguiente se les agradece por ver hasta el final y pues bueno ya tenemos estos premios a ver si es nada más cada vez se va llenando mi mano una dos y tres nos vemos chao